Muy buenas tardes. Vamos a dar paso a la conferencia magistral de clausura de nuestro congreso. Como sabéis, este año celebramos el 40 aniversario. Llevamos ya 40 congresos anuales de la Asociación de Imagen Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, no son pocos. Y cada año hemos querido esforzarnos para ofreceros a los socios y a todos que cada vez se inscriben más especialistas de otras posibilidades, internistas, medicina de familia. Bueno, hemos querido dar un significado especial a este 40 aniversario, invitando a participar en la conferencia magistral de clausura al doctor Valentín Fuster. El doctor Fuster ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y conectarse aquí en directo. Estamos ahora en directo conectados con Nueva York. Y bueno, el doctor Fuster siempre he oído, y todos repetimos, no necesita presentación. No necesita presentación porque todos le conocemos y sabemos que es el director del Servicio de Cardiología del Monte Sinaí de Nueva York. Es director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde ha participado en traer a España la ciencia de alto nivel cardiovascular. Y lo que a nosotros nos interesa, porque somos la mayoría cardiólogos de imagen, en dar un impulso y una visión nueva a la imagen cardíaca. Sin más, cuando le pedimos el título, pues sinceramente tuve que ir a las redes a ver qué es imagenómica. Todavía no lo sé muy claro. Yo creo que él nos va a introducir un término que creo que vamos a empezar a nombrar de aquí en adelante. Y bueno, el título de la conferencia del doctor Fuster es la imagenómica en la aterosclerosis subclínica. ¿Qué es lo que hay para esta década? Doctor Valentín Fuster, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jesús por tu invitación y tu presentación. Y pues en fin, me siento muy orgulloso de poder hablar con colegas españoles principalmente. Y el tema que voy a desarrollar es un tema de futuro, no es un tema de pasado. Básicamente, si veis la parte de arriba de la diapositiva, el título que es Desarrollo e Innovación de la Salud Cardiovascular, un programa que es dependiente de la edad. Como veréis enseguida hay un cambio radical que se está operando en este momento y es que parece que conocemos más los mecanismos de la enfermedad que los mecanismos de defensa que mantienen a una persona saludable. Pues bien, es claro que vamos a movernos más y más a etapas subclínicas de la enfermedad mucho antes y actuar mucho antes. Y la tecnología de imagen y la tecnología genómica van a tomar un protagonismo muy importante en los próximos años. Y yo me voy a centrar en estudios que estamos realizando en Nueva York y en Europa y en Madrid en los últimos dos años, que tienen que ver precisamente con este tópico de la subclínica, la tecnología de imagen y la genética en la etapa subclínica de la enfermedad. Esto es básicamente el cambio que se está operando. Número uno quiere decir lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Yo la enfermedad que me voy a centrar hoy es la enfermedad arterial y la enfermedad aterosclerótica nos hemos centrado en factores de riesgo, pero siempre hablando de eventos clínicos y tratando al enfermo relativamente tarde, cuando ya la sintomatología ha aparecido. El cambio radical que se está operando es pasar de aquí, que es lo que hemos hecho durante muchos años, a etapas mucho más anteriores. Y nos gusta saber qué es lo que mantiene una arteria normal antes de que empiece la enfermedad o en los comienzos de la enfermedad. Es fácil hablar, pero es difícil, porque desde el punto de vista técnico uno necesita tecnología muy moderna. Y aquí tenéis las tecnologías que estamos utilizando actualmente para estudiar la fase preclínica de la enfermedad. La tecnología de imagen y la genética, que nos gusta llamarlo imagonomics, inteligencia artificial. La circulación de una célula en sangre, que es el monocito, que nos dice mucho de la persona. No solamente desde el punto de vista genético, pero incluso adquirido. Y luego, lo que es muy interesante, y esto es un cambio para mí radical, es que estamos entrando en etapas de terapéutica farmacológica, que lo que está haciendo es dar fuerza a los mecanismos de defensa durante la salud. Es decir, cuando uno estudia los nuevos fármacos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o incluso el mRNA de las nuevas vacunas, lo que se está haciendo es dar fuerza a mecanismos de defensa que actúan durante etapas de salud. Es decir, que en realidad lo que voy a hablar es precisamente de estas etapas tan importantes que nos están dando señales muy importantes para el futuro, no solamente en promover la salud y prevenir la enfermedad, pero también en tratar la enfermedad desde el punto de vista de dar fuerza a estos mecanismos de defensa. Entonces, aquí yo voy a empezar de la edad de los 20 a los 60 años, porque cada edad es muy distinta cuando hablamos de salud. Del nacimiento a los 20 años es distinto que de los 20 a los 60 o de los 60 a los 100 años. Pues vamos a centrarnos por el momento, cuál es el reto de individuos que tienen 20 a 60 años y se encuentran bien. El reto, desde el punto de vista arterial, es saber si están desarrollando la enfermedad que estoy yo hablando. Es decir, que estamos hablando aquí de, uno diría, potencialmente prevención primaria. Estudiemos qué es lo que ocurre en estas edades y cómo nosotros podemos saber quién está desarrollando la enfermedad y quién no y de esta manera poder actuar mucho más rápido en la prevención. Esto es simplemente como uno ha empezado en este terreno arterial y es que hay factores de riesgo, aquí hay siete, básicamente dos mecánicos, que es la obesidad y la presión arterial alta, dos químicos, la diabetes, el colesterol elevado y tres de conducta, diría yo, el tabaquismo, una dieta inadecuada, no necesariamente hablamos de obesidad solamente, y la falta de ejercicio. Dejamos ahora la genómica en estos momentos. Clásicamente, hemos dicho, se ha dicho, que estos factores de riesgo, la mayoría actúan sobre el endotelio de la arteria y se produce un daño arterial y entonces penetra el colesterol dentro de la arteria. Este es un terreno muy interesante y ciertamente ha sido un concepto clásico. Incluso, el colesterol normal penetra en la arteria si hay hipertensión arterial y ha dañado la arteria o el tabaquismo o la diabetes. Y si hay un colesterol alto, por sí mismo el colesterol alto produce este daño endotelial. Este ha sido el concepto clásico por el cual se dice que la enfermedad comienza. Un daño del endotelio y entonces el problema es que el componente lipídico penetra la arteria y este es el comienzo de la enfermedad. Bueno, pues a nosotros se nos planteó el siguiente problema. Estoy hablando de hace 10 años. El problema fue cómo podemos saber quién tiene la enfermedad de una manera que se aplique a la población en general, no a individuos en particular. Claro, todos hemos estado trabajando, por ejemplo, en el Optical Coherence Tomography, en el OCT. Pero claro, el OCT dentro de la población en general no lo va a hacer más que una persona de 10.000. Es decir, esto no es entrar en población, esto es entrar en investigación, pero es muy interesante. Pero cómo yo puedo entrar en una población y saber quién tiene enfermedad y quién no y empezar a prevenir esta enfermedad cuando, al menos desde el punto de vista clásico o clínico, digamos. O sea que esto no sirve. Entonces, comenzamos a trabajar en ultrasonido tridimensional. Primero bidimensional y dos tridimensional. Es decir, ¿podemos nosotros caracterizar la enfermedad en las arterias carótidas, las dos carótidas, en la horta, en las dos iliofemorales? Pues sí, esta es la técnica que hemos estado desarrollando estos años. Una técnica que muy pronto estará automatizada y podremos decir en milímetros cúbicos cuánta enfermedad hay en estas cinco regiones que he mencionado. Las dos carótidas, la horta y la iliofemoral. ¿Y qué hacemos con las coronarias? Bueno, en estos momentos lo que hacemos desde un punto de vista indirecto es mirar la calcificación. Pues bien, esto dicho, comenzamos a trabajar con este programa y empezamos en realidad a trabajar con un grupo en Madrid de individuos que trabajan en el Banco de Santander. Cuatro mil individuos de una edad de 40 a 55 años. Y lo primero que vimos fue muy interesante. Y es que la enfermedad comienza en la región de las piernas, en la región iliofemoral. Claro, no se manifiesta clínicamente porque las arterias de las piernas son arterias muy grandes y naturalmente ha de haber una estenosis muy acusada para que haya una manifestación clínica como claudicación. Muy distinto a las coronarias, que son arterias muy pequeñas y por lo cual un pequeño depósito aterosclerótico puede llegar a producir un síndrome coronario. Pero esta es la realidad. El 75% de lo que vemos comienza en la región iliofemoral y se extiende. Es decir, que es una enfermedad básicamente sistémica. Entonces, lo que vimos, esto es el comienzo, hacia el año 2015, 2020, es que primero, si tomamos estos cuatro mil individuos, y aquí es el grupo de hombres y en la derecha de mujeres, pues los hombres de menos de 50 años, miren ustedes que dos terceras partes ya tienen una de estas seis regiones con enfermedad subclínica, dos o tres, cuatro, cinco o seis, dos terceras. Y en las mujeres la mitad, en las mujeres la enfermedad avanza más rápido a partir de los 50 años. Es decir, que lo que podemos decir es que esta es una enfermedad que comienza en edades relativamente tempranas y es muy prevalente ya en individuos de menos de 50 años. Pero tenemos más datos recientemente, en el año 2020, y es que la enfermedad progresa relativamente rápido. En el curso de este estudio, que se llama Estudio PESA, en Madrid, relacionado con el Banco de Santander, pues en este estudio vamos siguiendo estos individuos aparentemente normales durante un curso de 20 años. Y en el segundo grupo, que los hemos seguido en dos veces, una primera etapa que es básica, y al cabo de cuatro años, de nuevo, ¿qué vemos? Vemos que la enfermedad progresa en el 41% de estos individuos en algunas de las lesiones que yo acabo de mencionar, o lesiones nuevas. Es decir, que es una enfermedad activa y que empieza a edades tempranas. Tenemos la suerte de la tecnología, pues en estos tenemos ya casi mil de estos individuos, de los 4.000, que hemos hecho positive emission tomography, para la parte derecha, para estudiar la inflamación, cuando se deposita el colesterol, y en la parte izquierda, resonancia magnética, sobre todo para mirar las lesiones fibrosas. Y aquí viene un tema conceptual fundamental, y es la médula ósea. La médula ósea responde cuando hay un cuerpo extraño en cualquier parte del organismo, como puede ser colesterol en una arteria. Y entonces hay una guerra. Entran los monocitos, y en este caso los macrófagos, en contacto con el cuerpo extraño, que es el colesterol. Y esto es el proceso inflamatorio. Y la cuestión es, ¿quién gana esta batalla? Si el substrato no es enorme, es decir, que es un substrato bajo, relativamente bajo, pues los monocitos ganan, y esto termina en un proceso fibrótico y de calcificación. La calcificación coronaria, en realidad quiere decir un proceso de healing, de curación. Pero nos dice que ha habido enfermedad coronaria, o que existe, pero no necesariamente activa. Bueno, pues esto, lo que estamos ahora viendo, estamos trabajando en probablemente lo que va a ser verdad. Y es que estas son las lesiones de Fatistrix, que se vienen en autopsia, que entonces con esta lucha, digamos, de un mecanismo de defensa que viene de la médula ósea, terminan en lesiones fibróticas, y aquí termina el proceso. Pero, ¿qué ocurre si este substrato es enorme en cuanto a cuantificación? Que ocurre que el macrófago no gana la batalla. Y lo que ocurre es que si existe demasiado colesterol, como en etapas muy avanzadas con placas vulnerables, lo que ocurre es que el proceso de macrófagos ve que no es capaz de vencer la batalla. Y entonces, ¿qué ocurre? Se suicida el macrófago. Y esto es lo que se llama apoptosis. Y esto es terrible. Porque la apoptosis quiere decir que esta célula que es de defensa empieza a liberar citoquinas, factor tisular, y aquí ya viene al final la ruptura de placa con un proceso trombótico importante. Es que los macrófagos han perdido la batalla. Y esto es de las etapas finales de esta enfermedad aterosclerótica. Recordemos que todo cuerpo extraño hace que el organismo reaccione. El COVID-19. COVID básicamente es un cuerpo extraño, es un virus. Y todo lo que ocurre es la lucha. ¿Quién gana? ¿Los macrófagos o el virus? Y el problema lo sabéis muy bien. Y es que si el macrófago no gana porque el sustrato es enorme, ocurre la liberación de citoquinas, la destrucción del endotelio, la liberación de factor tisular, la trombosis, y el paciente ha de ingresar en una unidad intensiva para tener una ventilación mecánica. Es decir, que este tema de la guerra que existe entre lo que viene de la médula ósea y un cuerpo extraño es biológicamente en todos los terrenos, infecciosos y por ejemplo en el campo del colesterol de la arteria. Pero aquí estamos hablando de la enfermedad subclínica con tecnología muy moderna y lo que estamos viendo es que en los comienzos de la enfermedad hay una tendencia a que las placas crezcan pero ciertamente la guerra la gana el monocito y al final termina con un proceso fibrótico. Esto es un ejemplo de este estudio que estamos llevando a cabo que es básicamente la médula ósea como la veis con PET aquí está activada y esto es lo que vemos en la arteria. Un estudio fascinante que va a ser publicado en los próximos dos o tres meses. Esto es interesante porque en este estudio que estamos llevando a cabo hay una pregunta que es curiosa y es cuántos factores de riesgo existen y cómo cuantificamos estas arterias con positive emission tomography en la parte de abajo es decir que lo utilizamos simplemente para la inflamación o con resonancia magnética. Independientemente cuantos más factores de riesgo hay más inflamación existe perdónenme es la parte de arriba y aquí más fibrosis existe y en azul es la región iliofemoral es decir que hay una cuantificación de los factores de riesgo que he dicho que nos da una clave de que realmente cuando utilizamos estas tecnologías avanzadas nos están diciendo que la calidad de placa sea como sea comienza probablemente con un proceso inflamatorio y termina con un proceso fibrótico pero el burden of disease la cantidad de enfermedad va aumentando con los factores de riesgo con la región femoral estando ciertamente como protagonista y esto nos lleva al concepto número uno que quería yo simplemente presentar y es que esta es una enfermedad que comienza pronto en la vida silenciosa y que comienza la región iliofemoral en un alto porcentaje de individuos y realmente la clave o el protagonismo lo tienen los factores de riesgo y el proceso inflamatorio bien esto es un concepto número uno pero ahora viene un concepto fundamental sabemos todos y vemos pacientes que sin ningún factor de riesgo con un simple factor de riesgo tienen enfermedad clínica lo hemos visto todos pues bien estudiemos que ocurre con nuestros cuatro mil individuos como decía yo que estamos estudiando esto básicamente refleja la enfermedad subclínica teniendo en cuenta un alto riesgo de Framingham es decir al menos cuatro factores de riesgo están aquí aquí dos o tres y aquí uno o ninguno ¿cómo puede ser que con un solo factor de riesgo o que sin un factor de riesgo haya individuos que puedan tener ya enfermedad subclínica relativamente avanzada este es un tema absolutamente crítico diréis es que el LPA está aumentado el fluminógeno está aumentado esto muy bien entonces me parece todo esto fantástico pero creo que hay dos aspectos que son más importantes que esto y esto es lo que hemos encontrado básicamente vemos que si el LDL que se considera normal en un individuo normal sin historial clínico el normal es de 100 a 120 miligramos de L supongamos mirar cuánta enfermedad subclínica ya hemos visto en los 4000 individuos que hemos seguido por lo cual el LDL normal que no haya enfermedad subclínica y haciendo una mirando todos los demás factores de riesgo desde el punto de vista multivariate análisis necesitamos un LDL de menos de 70 y hablamos con gente normal es decir no gente que ha tenido eventos cardiovasculares y esto nos lo hemos encontrado con la con la diabetes nosotros si miráis las guías las guías que existen todas están hechas a partir de los 40 años y que dicen las guías pues si el diabético tienes un factor de riesgo importante pero no el prediabético el prediabético de una hemoglobina A1C de 5,5 a 6 se nos dice es un estado de alarma pero no se nos dice que es un factor de riesgo hemos visto lo mismo y esto lo acabamos de publicar y lo mismo con los triglicéridos y lo mismo con la hipertensión que es lo que estoy diciendo estoy diciendo algo muy importante y es que voy a la diapositiva anterior algo muy importante que es lo que consideramos normal hoy en día es completamente anormal y esto explica muchos de los individuos que nos vienen a ver con eventos cardiovasculares es que yo es que yo doctor no tenía nada todo era normal todo era perfecto pues lo que estamos viendo es que no es perfecto la enfermedad subclínica puede ser muy avanzada con los LDL que se dicen la hemoglobina A1C los triglicéridos la presión arterial que decimos que es normal y no lo es este es el punto número uno pero ahora viene un punto también importante ¿qué ocurre en los primeros 40 años de vida? miren que todo lo que se ha salido de las guías está básicamente relacionado con qué ocurre a partir de los 40 años qué factores de riesgo tienen los 40 años nos hemos olvidado de lo que ocurre de los nacimientos a los 40 años completamente olvidados y si miras las guías dicen sobre todo cuídese que los factores de riesgo tengan en cuenta la presión arterial tener en cuenta el colesterol tener en cuenta el tabaquismo todo esto es lo que se dice pero nada concreto entonces ¿qué ocurre? pues fuimos al estudio CARDIA el estudio más interesante para mí de largo plazo el problema es que no tienen tecnología de imagen excepto calcificación coronaria de la edad de los 18 a los 40 años este estudio tiene un seguimiento ya de 40 a 60 años fantástico ¿qué hicimos? fuimos al estudio CARDIA y miramos los factores de riesgo que todos conocemos los 7 que conocemos y miramos qué impacto estos factores de riesgo tenían a esta edad temprana pues bien impresionante nos dimos cuenta que los eventos que ocurrieron después de los 40 años cuando estos individuos los miramos antes de los 40 años si miramos el LDL por ejemplo aquellos que tenían un LDL relativamente aumentado antes de los 40 años el impacto fue enorme y esto simplemente diciendo cuál es el empuje o la fuerza que tiene el LDL por ejemplo con diferentes grupos este es el grupo más elevado esta edad menos de los 40 años lo que hemos visto es que si uno ha de predecir los eventos cardiovasculares a los 60 años no hay mejor que ir a lo que ha ocurrido en los primeros 40 años de vida como lo hemos visto todo esto salió de que vimos que la enfermedad subclínica era importante y esto nos llevó al estudio CARDIA o sea que el segundo concepto que para mí es fundamental es que la enfermedad es frecuente sin factores de riesgo por dos motivos porque lo consideramos normal es anormal y segundo hay un acúmulo hay un acúmulo de factores de riesgo en los primeros 40 años de vida que no se han considerado como factores de riesgo en las guías clínicas es decir que esto simplemente lo que estoy presentando es algo que yo creo que va a cambiar enseguida y es que es lo que consideramos normal y luego obsesivamente ir a gente joven cosa que no hemos hecho simplemente todo se basa a partir de los 40 años bueno y esto nos lleva al primer estudio que vamos a empezar que es en edades tempranas se llama estudio PRECAD en este estudio PRECAD individuos de 20 a 40 años 2.500 estos individuos los que tienen un LDL más de 70 lo consideramos anormal lo he demostrado hace un momento este grupo se ha tratado muy agresivamente y bajar el LDL de menos de 70 y el otro seguiremos las guías trataremos los factores de riesgo adecuadamente pero sin un acción muy activa de bajar el LDL a menos de 70 y este estudio tiene como como objetivo primario a los 10 años estudiar lo que llamamos el burden of disease básicamente lo que acabo de presentar ahora qué cantidad de enfermedad hay en estos individuos a los 10 años cuando comparas el grupo tratado agresivamente con el grupo control pero aquí puede haber muchos escépticos ustedes dirán bueno la progresión de la enfermedad no quiere decir que esto lleve a eventos cardiovasculares pues mire les voy a presentar el otro estudio que acabamos de hacer que es el estudio el bioimage lo mismo que acabo de presentar con 4.000 individuos en Madrid aquí tenemos 6.000 individuos en Estados Unidos pero a otra edad de los 60 a los 100 años aquí en esta edad sí que hay eventos en el estudio precat difícil porque son individuos de 20 a 40 años aunque los sigamos por 10 años es una edad relativamente temprana para ver eventos pero miren lo que ocurre en el estudio bioimage simplemente miramos las carótidas también la calcificación etcétera y vimos lo siguiente que cuanto más enfermedad había subclínica en el momento de entrar en el estudio a los 12 años uno podía simplemente predecir los eventos cardiovasculares lo que estoy diciendo creo que son dos cosas importantes la primera la importancia de edades tempranas en lo que va a pasar más tarde pero si uno está a una edad muy temprana no hay eventos lo que ves progresión de la enfermedad pero si entras más tarde ya ves como la enfermedad ha progresado y puedes ya matizar o predecir los eventos cardiovasculares estudiando la enfermedad subclínica a la edad por ejemplo de los 60 años y mirar qué es lo que va a pasar dentro de 12 años por lo cual si nos vamos a la diapositiva anterior habla un objetivo secundario que es la incidencia de eventos cardiovasculares va a haber muy poco son gente joven pero lo que vamos a mirar es hacer un matching de lo que hemos visto lo que es el burden de la enfermedad la cantidad de enfermedad a los 60 años qué eventos han ocurrido y cuando vayamos a una edad más temprana veremos la misma cantidad de enfermedad que ocurre en individuos más jóvenes qué es lo que podemos predecir con lo que hemos visto en individuos de edad más avanzada es decir que esto es el secondary end point es decir que tendremos eventos pero indirectamente esto nos lleva al tercer concepto y es que la enfermedad empieza temprano en la vida como digo la aproximación que estamos haciendo con el estudio Pricat es único es decir que somos muy estrictos y llamamos anormal un LDL que está por encima de 70 miligramos de L y este estudio es el primer estudio randomizado que se va a hacer con factores de riesgo a estas tempranas edades y utilizando la nueva visión de lo que es normal y lo que es anormal y esto nos lleva al punto siguiente qué vamos a hacer nosotros estamos identificando individuos que tienen enfermedad subclínica pero no los dejamos en la calle hemos hecho ya cinco estudios en donde estamos utilizando métodos en estos individuos de cómo modificar su conducta y hay dos métodos fundamentales uno es el individual esto lo hemos hecho en Kenia estos son investigadores básicamente en Kenia en el lugar que estamos trabajando tienen una incidencia de presión arterial alta porque guardan los alimentos con sal no tienen neveras entonces cómo penetras en esta población a través de individuo individualmente la presión arterial alta se ha de cuidar los llamas por teléfono medicaciones apropiadas mucho esfuerzo conclusión muy caro es decir que cuando uno entra en una terapia individual a poblaciones es muy caro ustedes dirán es que mi paciente viene a mi despacho yo lo cuido lo trato y lo llamo perdonen ustedes están hablando de un 5% de la población la gente no va a los despachos así a ver a los médicos la gente aparece de vez en cuando y estos estamos hablando de población en general pues estamos aquí en Kenia y es muy interesante que si esto funciona pero funciona la terapia individual en cambiar los factores de riesgo en este campo la hipertensión pero es caro requiere mucho esfuerzo entonces hacemos otro proceso que es terapia de grupo es decir grupos de 10-15 individuos unos tienen presión arterial alta otros fuman otros son obesos y unos se ayudan unos a otros este es otro tipo de aproximación bueno pues esto lo hemos hecho en la isla de Granada en un pueblo de Cataluña Cardona y luego en ciertos grupos en España algunos de ustedes o sus familiares a lo mejor han participado y es terapia de grupo resultados muy buenos pero problema y ahora presento el problema esto es un resumen de todos los estudios que hemos hecho pero me refiero a uno concreto que es un group therapy miren lo que vemos en todos estos estudios individuales o con terapia de grupo en terapia de grupo es más barato y realmente tiene resultados tan buenos como la terapia individual o mejores pero bueno empiezas con un grupo con factores de riesgo en esto es terapia de grupo todo fantástico ¿qué ocurre? fantástico después después de los dos meses a los tres años baja todo este proceso mental de cambiar tus factores de riesgo muy interesante porque vemos que en realidad todos somos humanos es decir que la cosa se ha de repetir lo hemos visto en todos los estudios es decir resultados a uno dos tres años fantásticos a largo plazo no sustainability entonces nuestra hipótesis es que si uno entra de nuevo al cabo de un tiempo el resultado será exponencial comparado con hacerlo la primera vez pero hay otra línea aquí es la línea azul ¿saben quién son estos? el grupo control ¿por qué? porque estaban con el otro grupo pero no se les trataba y no hay nada más importante que la cultura del lugar donde uno vive es decir que aquí vimos también sin intervenir lo que pasa es que les dimos unas lecciones de factores de riesgo al principio pero miren ustedes este es el grupo no intervenido es decir que lo que estoy diciendo es que resultados se pueden obtener con terapia individual y con terapia colectiva la primera es muy cara la segunda no lo es y la segunda tiene tanto efecto como la primera yo simplemente diré que los resultados son muy buenos a corto plazo pero no son sostenibles y esto lo hemos visto ya en cinco estudios bien esto nos lleva al tema de que cuando hablamos de enfermedad cardiovascular edades tempranas etcétera la modificación que podemos hacer es transitoria y se necesita una reeducación es decir que no tenemos que estar frustrados porque nuestros pacientes vuelven a nosotros y dicen mire doctor ya empezaba a fumar de nuevo doctor yo pesaba esto y ahora peso me había aumentado es que es la realidad somos todos humanos y necesitamos todos sostenibilidad y nuestra hipótesis ahora tenemos ya muchos trabajos que están empezando es que la segunda vez o la tercera vez los resultados serán de beneficio exponencial y esto nos lleva a un tema fascinante que es la genética nosotros tenemos todos estos estudios tienen un componente genético y ahora yo voy a presentar simplemente un resumen que es el siguiente aquí están los factores de riesgo y aquí está la genética y la pregunta es ¿qué es más importante? ¿la genética de un individuo o los factores de riesgo adquiridos? muy simple nos juntamos con el grupo ARIC de Estados Unidos con el grupo este es el grupo del bioimage que es básicamente lo que nosotros nosotros hemos estado hemos estado trabajando hemos estado en el grupo de Suecia en Malmo y esto es el grupo de Boston de Women's Health bueno todos estos entran individuos 55.000 en donde les hemos hecho un mapeo genético con 50 genes que en la literatura parece que son importantes en la enfermedad arterial pues bien hemos hecho una estratificación y cuantos más digamos mutaciones existen de estos 50 ponemos alto riesgo medio riesgo y bajo riesgo y aquí en la derecha es con los factores de riesgo los 7 que hemos mencionado alto riesgo más factores de riesgo menos y menos en cuanto a predecir el futuro y realmente lo predicen en la en los son estos son los eventos cardiovasculares en el seguimiento lo ven ustedes y aquí tenemos una situación importante que es más fundamental los factores de riesgo genéticos o los factores de riesgo adquiridos y ahora tenemos aquí tres resultados importantes el primero sorprendente los dos son independientes solamente la diabetes tipo 1 y la hipercolesterolemia familiar hay una dependencia genética y con los factores adquiridos pero todo lo demás aparece independiente entonces viene el segundo punto y es que todo individuo que tiene un factor de riesgo digamos genético importante en general también hay factores de riesgo adquiridos que se pueden modificar por ejemplo en España el 96% de la gente por más de 40 años tiene al menos uno de los 7 factores de riesgo que he dicho por lo cual y este es el estudio que lo publicamos un poco más tarde en el New England Journal este es el estudio en donde modificamos el alto colesterol en individuos que genéticamente tenían un tenían un problema de estos genes yo digo mutados y no necesariamente esto era hipercolesterolemia familiar y bajamos el número de eventos cardiovasculares por 50% es decir que no hay excusa en decir es que yo tengo un alto un alto digamos riesgo genético y por lo cual yo no me cuido pues no es así lo que es interesante es cuando hablamos de historia genética y es que lo que hemos visto es que sí mi padre murió a los 40 años mi hermano tenía un infarto a los 35 pero claro lo que estamos viendo es que el padre y el hermano tienen los mismos factores adquiridos que tú es decir que el que haga una historia genética familiar o una historia familiar de eventos cardiovasculares que uno piensa que es genético no necesariamente esto es así en una gran porcentaje de individuos es que tienen los mismos factores de riesgo adquiridos que uno adquiere más tarde es decir que esto es importante desde el punto de vista de la genética pero hay un punto fundamental que es lo que denominamos chip y ahora lo voy a definir esto lo conocen bien los hematólogos esto se llama clonal gematopoiesis of indetermined potential chip básicamente estas células que salen de la médula ósea en edades más avanzadas por encima de los 50 años pueden tener alguno de estos 50 genes que hemos dicho alterado y esta célula monocítica que sale no hace su labor de defensa porque el motor está equivocado es decir es decir que aquí ya no se trata de que hay demasiado colesterol y el monocito se suicida aquí lo que estamos hablando es de un monocito que sale que genéticamente no está preparado para defendernos es muy interesante que de todos estos genes 50 que hemos visto uno muy importante es el TET2 y esto es lo que ocurre una médula ósea reacciona cuando hay un cuerpo extraño como colesterol en una arteria la reacción típica es un macrófago tipo 2 hay 7 tipos de macrófagos pero yo lo hago más simple hay un macrófago tipo 2 que hace que llega a donde está el colesterol se lo come macrófago y entra un proceso fibrótico no problem pero hay otro aspecto que es cuando uno ha tenido un evento cardiovascular coágulo de sangre ruptura de placa salen los monocitos tipo 1 y lo que hacen es se limpian toda esta parte de la arteria pero normalmente la limpian demasiado y pueden producir eventos cardiovasculares entonces ¿qué podemos hacer? tenemos que disminuir esta agresividad y esto es el estudio Cantos el estudio Cantos con los antihuesos monoclonales básicamente es que hay la interloquina 1 que probablemente se libera de estos lugares que han habido problemas va a la médula ósea y la médula ósea reacciona entonces ¿qué hace en el estudio Cantos el anticuérmico monoclonal? en cierta parte neutraliza la interloquina 1 y previene que este efecto sea muy agresivo bueno lo mismo pasa con el TT2 el TT2 es un mecanismo de defensa lo que pasa es que cuando se muta ¿qué ocurre? que existe los macrófagos tipo 1 llegan y destruyen la parte de la arteria que ha tenido ya un evento anterior y esto es básicamente muy importante y explica cómo la genética puede tener mucha importancia en la enfermedad cardiovascular y es que probablemente parte se refiere a que el sistema de defensa que uno tiene contra el cuerpo extraño que es colesterol o trombosis o lo que sea es un sistema de defensa que está afectado genéticamente y no existe tal elemento de defensa el motor falla y esto nos lleva precisamente a los estadios más avanzados de la enfermedad en donde en realidad aquí hay mucho componente lipídico y de inflamación y lo que decimos es que la célula la médula ósea reacciona y el monocito que tiene que defenderse dice no puedo se suicida y libera los citoquinas el factor tisular que he dicho antes pero parece ser que en edades más avanzadas el problema no es que haya mucho sustrato y no haya manera que el monocito ciertamente diga me voy a suicidar es que el monocito que sale está alterado es decir el motor de defensa no existe y esto está empezándose a ver el porqué en enfermedades avanzadas o uno de los factores más importantes es la edad y es que hay un componente genético importante parece ser que precisamente viene por estos mecanismos de defensa monocíticos de la médula ósea que están afectados y el motor falla es decir que esto es un tema muy fascinante y aquí viene una situación muy curiosa todos tenemos en cuenta como he dicho yo antes que estos factores de riesgo actúan directamente sobre el endotelio lo dañan entra el factor digamos de colesterol oxidado y empieza la enfermedad lo que estamos viendo con estos estudios de PET es algo muy fascinante es que los factores de riesgo pueden estimular directamente la médula ósea obesidad esto es médula ósea activado esto es médula ósea no activada obesidad hipertensión diabetes con el síndrome metabólico es decir que es muy curioso que lo que puede ocurrir aquí es que la médula ósea reacciona cuando hay mucho substrato en la arteria como cuerpo extraño pero los mismos mecanismos que producen este colesterol que se deposita a través del daño endotelial los mismos efectos pueden ellos mismos llamar una defensa directamente a la médula ósea diciendo que necesitamos y la médula ósea libera las células que van directamente al lugar donde se deposita la grasa es decir que estoy comentando aspectos de la salud fundamentales para entender qué es lo que ocurre y cómo se desarrolla esta enfermedad porque a partir de estos conceptos uno puede entrar en estadios farmacológicos o incluso de cambios de conducta como he dicho de sostenibilidad que antes completamente desconocíamos es decir que este concepto número 5 básicamente es que nos dice que el macrófago apoptótico puede ser una arma de placas que se rompen y liberan factores de coagulación en los estados tardíos de la enfermedad o tal vez son estados de edad avanzada en donde el sistema de defensa está alterado porque los genes de defensa no están funcionando y aquí viene la médula ósea la médula ósea puede reaccionar a una enfermedad del vaso o tal vez primariamente por los mismos factores de riesgo que dicen yo he causado la enfermedad pero te llamo para que entres como mecanismo de defensa fundamental en la biología continuamente tenemos mecanismos de defensa que tal vez podemos alterar en un futuro esto es interesante pero aquí hay un segundo aspecto he hablado de la enfermedad de los 20 a los 60 años ¿tengo yo enfermedad o no la tengo? vamos a entrar ahora en la en la en la iliofemoral ya estamos haciendo los países en desarrollo actualmente y ver si hay enfermedad allí quiere decir que se va a extender y no hay ninguna duda en mi mente que el factor de riesgo más importante hoy que tenemos enfrente nuestro es si hay enfermedad de la arteria o no y lo que podemos hacer es con tecnología de imagen ver si hay enfermedad y no empezar en la región iliofemoral esto es básicamente un resumen de lo que acabo de decir y la parte genética está entrando con un conocimiento cada vez más denso e importante ¿cuál es cuál es el reto de la edad de los 60 a 100 años el cerebro no hay ninguna duda el poder cognitivo de qué sirve vivir 110 años si uno desconoce a la gente que tiene alrededor es decir que este es el tema que hemos estado trabajando y yo no me quiero extender más de lo que me han dado de tiempo yo pensaba hablar unos 50 minutos y en estos momentos tengo 44 o sea que estoy un poco a anisi pero vamos a ver voy a resolver Valentín puedes continuar es un placer escucharte pero vamos a ver mira esto es un proyecto fantástico estoy hablando aquí de los 60 a los 100 años nuestra hipótesis fue basada en muchos estudios que los factores de riesgo que he mencionado que tienen repercusión en las grandes arterias también la tienen en las arterias del cerebro pero en las arteriolas con una hiperplasia de la íntima esto se ha visto mucho en autopsia diabetes hipertensión colesterol elevado tabaquismo pueden alterar la media de la arteria y la íntima esto es lo que se ve en las carotias cuando hablamos de intimal medial thickening es lo que estamos hablando pero esto está ocurriendo en el cerebro nuestra hipótesis está que los factores de riesgo pueden alterar el sistema de nutrición cerebral y dar lugar los mismos factores de riesgo que empiezan a temprana edad pueden últimamente afectar el poder cognitivo de la persona y ser un factor fundamental de la demencia senil pues bien ahora os voy a presentar los datos básicamente el estudio TASNIP entre aquí Estados Unidos y Europa que es básicamente entre Nueva York y Madrid hemos hecho lo siguiente pathway 1 son individuos que tienen ya poder cognitivo afectado que les hacemos todas las tecnologías que he mencionado primero vamos al sistema arterial calcificación de las coronarias las carótidas las iliofemorales entramos entonces en los factores de riesgo pero además vamos al cerebro vamos a mirar la amiloide con PET vamos a mirar el flujo cerebral con resonancia magnética y el otro grupo es lo contrario entramos cuando hay enfermedades de las grandes arterias en este caso las carótidas por ejemplo y de aquí nos vamos a la circulación general a iliofemoral nos vamos al tema de los factores de riesgo y al cerebro naturalmente PET para amiloide como cuál es el flujo cerebral y cuál es el poder neurocognitivo de esta persona que tiene una enfermedad sistémica pero no necesariamente una enfermedad del cerebro que al menos lo podamos detectar desde un punto de vista habitual normal es como un estudio cruzado bueno pues ahora os voy a presentar lo que hemos encontrado preliminarmente y simplemente cinco conceptos que en estos momentos no tengo tiempo de entrar en detalle encantado de hacerlo en otra ocasión y es lo siguiente primero los factores de riesgo habituales causan enfermedad de las grandes arterias y la mortalidad cardiovascular esto no necesita que lo repliquemos incluso he presentado yo lo que hemos visto relacionado a los factores de riesgo como la enfermedad progresa lo he presentado antes en los casi mil individuos que hemos hecho resonancia magnética y P no hay discusión segundo ¿pueden los mismos factores de riesgo y una enfermedad subclínica que se detecta afectar la microcirculación cerebral? pues sí lo que hemos encontrado es una disminución del flujo cerebral con resonancia magnética en 77 personas en los que hemos hecho estos estudios con factores de riesgo importante o enfermedad subclínica tercero si existe una disminución del flujo cerebral ¿qué ocurre con el PET? lo hemos visto y los acaba de publicar lo acabamos de publicar en Jack es la disminución de la entrada de glucosa en el cerebro número 4 si el PET muestra la disminución de la entrada de glucosa en el cerebro con factores de riesgo que afectan el flujo ¿cuál es el poder cognitivo? también lo tenemos está disminuido todo esto lo estamos publicando ahora pero lo que es más interesante es la enfermedad de Alzheimer Alzheimer hace 50 años perdóneme 100 años dijo mi enfermedad es una enfermedad vascular nadie le hizo caso porque en el momento que uno pierde el poder cognitivo siempre piensas en la neurona no se piensa en el paréntema extra neuronal o en los vasos no se piensa gran equivocación durante muchísimos años en realidad nosotros ya tenemos datos que sugieren que los factores de riesgo aceleran la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la célula con depósitos de beta amiloide etcétera pero ya hay un componente de los factores de riesgo en la región vascular que nutre estos lugares es donde empieza la enfermedad pero hay más hay problemas de coagulación de la sangre el beta amiloide es procoagulante y es fantástico lo que está haciendo Marta Cortés en el clínico precisamente trabajando con gente joven en este aspecto tal vez pronto tendremos un digamos un trial de anticoagulantes en pacientes en familiares de enfermedad de Alzheimer hay un problema de la circulación que puede ser esto se ha visto tengo que decirlo en animales en animales experimentales con enfermedad de Alzheimer el problema de la trombosis de la microcirculación cerebral y esto es el concepto que hemos adquirido con estos cinco aspectos que acabo de presentar los factores de riesgo afectan las grandes arterias en el cerebro hay una disminución una hipoperfusión que la hemos cuantificado se afecta el metabolismo de entrada de la glucosa poder cognitivo disminuye y en Alzheimer tal vez ocurre lo mismo es decir todo este proceso que estamos hablando se llega aquí y aquí es la enfermedad de Alzheimer pero tal vez hay un problema de coagulación de la sangre también en las pequeñas arterias precisamente probablemente por la beta-amiloide que es procoagulante acelerando también la enfermedad todo esto es interesante pero no es perfecto ¿por qué? porque los estudios que yo he presentado cinco estudios son transversales no la misma persona se le ha seguido y ahora lo que estamos haciendo es el estudio longitudinal en donde la misma gente se va a seguir con todas las tecnologías que acabo de decir y además como cardiólogos todos conocemos la troponina troponin como marcador de isquemia miocárdica pero es que ya tenemos marcadores de primera daño cerebral o de incuria cerebral o de falta de sangre cerebral y esto es lo que vamos también a matizar en estos estudios longitudinales es decir que yo simplemente lo que quería comentar es que de los 60 a los 100 años estamos entrando ahora de manera llena con todas las tecnologías modernas los que nos hemos dedicado simplemente a la enfermedad cardíaca o cardiovascular y esto es muy importante desde el punto de vista digamos práctico porque hoy en día cuántos pacientes vemos que nos dicen señor y estamos ya cansados de que nos diga que dejemos de fumar que nos bajemos de peso que nos cuidemos el colesterol olvídese usted doctor yo quiero morir repentinamente del corazón y nadie me mareará bueno esto es lo que dicen pero cuando uno entra en estos individuos les dices óyeme y qué ocurre si usted empieza a desarrollar poder cognitivo que se le altera crónicamente ya no agudamente y usted no conoce ni a su hermano ni a su novia ni a su marido ni a su mujer qué opina cambian radicalmente es decir una de las cosas que yo he aprendido en este último año viendo enfermos es que lo que estoy yo presentando aquí del impacto que puede tener los factores de riesgo que no nos hemos cuidado desde edades tempranas en el poder cognitivo cerebral es tal que cuando entras en estos pacientes y les hablas del cerebro son mucho más sensibles a cambiar sus hábitos de vida que o de conducta diría yo que hablarles simplemente del corazón es una curiosidad pero ciertamente es muy importante tenerlo en cuenta y aquí yo termino en lo que es del nacimiento a los 20 años en realidad esta sería la parte más importante de mi presentación pero no voy a estar más de 3 a 4 minutos para decirles qué es lo que estamos aprendiendo aquí aquí estamos ya en edades muy tempranas miren ustedes el cerebro de los 3 a los 6 años tiene muy pocos centros por lo cual lo que le dices a un niño o una niña a esta edad queda y se queda dentro y sale cuando uno es adulto miren ustedes mírense personalmente como son hoy y verán la importancia que tuvo su relación con el ambiente que vivieron en estas edades tempranas es fundamental de cómo somos como adultos lo que pasa es que más tarde hay tanto centro que es un caos cualquiera cosa externa que te viene se ha de relacionar con todo lo que uno sabe y no sabe por lo cual realmente el que escucha es el niño y la niña los adultos muy difícilmente podemos escuchar porque tenemos un caos aquí que es de todo lo que hemos aprendido y todos los mensajes que nos van viniendo pues bueno la historia es muy simple yo empecé a trabajar con Sesame Street que es un barrio es el barrio Sesame un programa educativo infantil y lo primero que se cambió allí fue Cookie Monster que tomaba galletas siete días a la semana lo pasamos a un día a la semana y fue un éxito rotundo los niños y niñas nos preguntaban pero por qué y empezamos a entrar en salud y esto nos lanzó a un programa enorme que tenemos ahora en niños y niñas a esta edad básicamente yo simplemente les diré que nuestro programa abarca ahora 50.000 niños en diferentes regiones del mundo yo lo único que puedo hacer aquí es resumir todo lo que hemos estado publicando y básicamente el estudio se basa en niños de 3 a 6 años y niñas naturalmente en donde les enseñamos durante 60 horas durante 6 meses lo siguiente cómo funciona tu cuerpo muy fundamental que lo aprendan entonces sí que paran atención a los hábitos de alimentación a la actividad física y les enseñamos cómo controlar las emociones es decir para prepararlos y cuando sean más adultos y les venga el tabaco las drogas el alcohol sepan decir que no esto ya ha tenido mucho éxito esta es la verdad un éxito fantástico pero ha habido un problema la sostenibilidad cuando estos niños de los 3 a 5 años los miramos a los 10 años han perdido gran parte de lo que les hemos enseñado entonces esto nos ha llevado a recapacitar en el tema y llegar a las mismas conclusiones que hemos llegado con los adultos es decir en cualquier edad la sostenibilidad hoy en día es muy difícil entonces qué creemos nuestra hipótesis es que en los niños y niñas a estas edades de los 10 años tal vez tenemos que hacer otra intervención y los resultados sean exponenciales y lo creemos que va a ser así por esto estamos trabajando en 50.000 niños porque ahora tenemos todos los estudios que presento son randomizados es decir aún nos han entrado con una intervención de los 3 a los 5 años la repetimos a los 10 años comparado con aquellos que solamente tienen una intervención que empieza a los 10 años es decir que esto es básicamente lo que estamos haciendo y estamos aprendiendo muchísimo y es decir el tema de la sostenibilidad pero la importancia que tiene la educación en personas muy jóvenes y esto nos lleva de los 5 proyectos que tenemos este es el número 4 estamos empezando en Nueva York el mismo proyecto en los 5 boros de Nueva York estamos mirando el sistema socioeconómico de cada uno de estos lugares de Nueva York y cómo los profesores se motivan qué es lo que motiva un profesor qué es fundamental en el proyecto el proyecto es muy científico miramos por ejemplo la relación que tiene la polución atmosférica que con NASA tenemos todos los lugares de Nueva York sabemos cuál es la polución qué impacto tienen los resultados estamos mirando el microbioma de estos niños y niñas y el tema de la inflamación qué poder reactivo tiene su sistema inmunológico es decir que son estudios científicos y este es el que estamos llevando ahora empezamos en Nueva York yo no voy a seguir con todos los estudios que estamos haciendo en niños y niñas simplemente hoy es un tema de imagen me he basado simplemente en los 20 a los 60 años donde tenemos enfermedad o no de los 60 a los 100 años he hecho un resumen un resumen muy resumen de lo que estamos encontrando en el cerebro con el tema de la degeneración senil también con tecnología de imagen moderna y esto es un resumen entrando ya en los niños también y es que cuando más tarde se empieza a prevenir la enfermedad más costoso es y en realidad empezamos muy tarde las guías por ejemplo extremadamente tardío los que se basan las guías cuando más antes se empiece el potencial de beneficio es mayor y naturalmente el coste es más bajo es decir que estamos aprendiendo muchísimo sobre los mecanismos científicos que nos mantienen la salud en distintas edades y esto nos va a dar mucha más fuerza a prevenir con tecnología muy moderna a entender mejor lo que es la salud entonces tal vez tener mucho más efecto en prevenir la enfermedad y termino aquí simplemente diciéndole que este es el título de como yo he empezado es decir Development e Innovation en Cardiovascular Health Age Dependent Program Subclinical Imaginomics 220-222 porque todo lo que he presentado básicamente es en estos tres años ¿por qué lo he hecho así? porque esto es el futuro para la gente joven la gente que ahora está o los que estáis ahora simplemente oyéndome o viendo lo que yo estoy presentando y sois gente joven pensar que este es el futuro donde estaba yéndose la medicina está yendo a tecnologías muy modernas pero aplicadas en gente mucho más joven y de una manera económica es decir que esto parece muy caro no lo va a ser pensar que mirar las femorales simplemente con ultrasonido tridimensional va a ser baratísimo y sobre todo cuando lo tengamos automatizado es decir que lo que estoy hablando puede afectar a poblaciones y aprendemos muchísimas cosas como lo que es la sostenibilidad y es que todos somos humanos y tenemos que re ser reintervenidos y esperamos que los estudios que vamos a seguir adelante nos muestren que la reintervención tiene un poder exponencial desde el punto de vista de beneficio bueno muchas gracias por estar conmigo me he pasado perdonadme yo me he pasado diez minutos lo siento pero bueno al menos he podido terminar ciertamente resumiendo y en otra ocasión podemos entrar mucho más en el terreno de la enfermedad cerebral en el terreno de los niños muchas gracias bueno Valentín este aplauso en nombre de los más de mil inscritos que tenemos en el congreso muchísimas gracias yo personalmente he aprendido muchísimo gracias por aceptar esta invitación y por habernos actualizado en temas tan candentes y temas de futuro muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias a ti Jesús y muchas gracias a todos vosotros que habéis escuchado esto y ciertamente como sabéis tengo un gran aprecio por todo lo que es España y sabéis pues estoy en el CINIC es decir que yo te tengo mucho mucho cariño a todos vosotros y sobre todo a España y a los que estáis hoy aquí es decir que seguiremos trabajando juntos de una manera u otra muchas gracias gracias Valentín adiós adiós gracias a todos los que nos vemos a todos vosotros